¿Qué es la biblioteca? La biblioteca pública piloto, el área patrimonial, la sala infantil, la sala juvenil, colecciones generales y donde cada uno desde su quehacer aportaba ideas, donde fuimos aterrizándolas hasta generar nuestra propuesta para la fiesta del libro y la cultura. Partiendo de la reflexión de esa experiencia donde obtuvimos unos muy buenos resultados y la gente sobre todo comprendió que el trabajo articulado de las diferentes áreas permite generar contenidos mucho más enriquecidos y que realmente eso es lo que va a favorecer. Es a los usuarios, a quienes realmente es nuestra razón de ser. Es por eso que desde el 2020 hacia este 2021 venimos trabajando de manera articulada en los diferentes procesos de los contenidos para poder generar contenidos que le permitan a la comunidad disfrutar, apropiarse, acercarse y sobre todo descubrir ese, llamémoslo así, ese curioso lector que hay dentro de nosotros. Quienes ya lo tenemos, pues seguir reafirmándolo y quienes no, puedan explorar y llegar a este mundo mágico de las lecturas.